¿Cuánto tiempo nos queda? El filósofo William Penn dijo que el tiempo es lo que más queremos, pero que peor utilizamos. ¿Qué harías si fuese el último día de tu vida? ¿Nos hace correr tener más tiempo? Quizás sean preguntas que no tienen una fácil respuesta. Una cosa es segura. El tiempo es el recurso más valioso y justo que tenemos. Todos tenemos 24 horas al día. ¿Cómo las utilizamos y cómo las gestionamos es lo que va a llenar el contenido de nuestra vida? Estudios demuestran que dormimos una media de 7 horas al día. 3,50 minutos van destinadas a usar nuestro teléfono móvil y pasamos una hora y media con nuestros familiares. Al final de nuestro día pasamos más tiempo delante de una pantalla que con nuestros seres queridos. El tiempo no es oro, pero puedes venderlo. No puedes conservarlo, pero puedes gastarlo. Una vez se ha ido, nunca jamás vas a poder recuperarlo. Desde siempre, desde muy pequeño, me ha flipado la idea del paso del tiempo. Muchos místicos y muchos físicos han dedicado su vida a ello. Y al parecer no se ponen muy de acuerdo realmente en qué es el tiempo. Al parecer hay dos tipos de tiempo. Uno es el que han descubierto los físicos y curiosamente concuerda con muchas de las cosas que han dicho los místicos a lo largo de toda la historia, los cuales hacen referencia al tiempo como un bloque absoluto espacio-tiempo. Esto significa que el tiempo no fluye y que todas las cosas que han pasado y que pasarán ya están sucediendo en este momento. Y lo que vemos no es real, simplemente es una percepción mental. Por lo tanto, el libre albedrío no existiría y preocuparnos no serviría de nada porque todo lo que va a pasar ya está pasando en este momento. Y luego está lo que percibimos o la experiencia del tiempo que al parecer es lo que experimentamos el resto de los mortales, que es que el tiempo fluye y nos lleva de un momento a otro. Pero al parecer, y aquí también pongo mi experiencia, el tiempo es algo creado por la mente para hacer nuestro paso por aquí más llevadero, supongo, más práctico. Y vosotros diréis, ¿y por qué no os cuentas esto si lo único que quiero es tener más tiempo? Os cuento esto porque al parecer lo único que podemos hacer nosotros es gestionar bien nuestras prioridades, hacer que nuestra percepción del tiempo sea más larga, duradera o placentera y disfrutar del camino. ¿No os ha pasado alguna vez que el momento se os hace eterno porque estáis haciendo normalmente algo que no os gusta? Y luego al recordar esos momentos o esa repetición de esos momentos que no nos gustaban, no se han almacenado en nuestra psique y al parecer cuando echamos la vista atrás hay lagunas, esto es una negación del presente. Siempre que negamos el momento presente tendremos sensación de haber vivido menos, porque digamos percibimos el momento desde la mente, desde una idea. Lo que rechazas lo perpetúas. Por el contrario, hay momentos en los que vivimos más intensamente, o percibimos cosas más nuevas, se almacenan en nuestra psique, lo cual en el momento presente se nos hace el tiempo más corto, pero cuando echamos la vista atrás parece que el periodo ha sido mucho más largo. Estos estados normalmente se llaman estados de flow o fluir con el momento presente y yo os voy a dar mi experiencia de cómo vivir el máximo tiempo en estados de flow. Cada vez que descubrimos cosas nuevas, nuestro cerebro lo ve relevante para almacenarlo y de esta manera tenemos la sensación de que hemos vivido más. Pero si prestamos atención, cada momento es único, fresco e irrepetible y de cada momento podemos aprender algo nuevo. Evidentemente hay cosas que tenemos que hacer y de hecho a nuestro cuerpo le va muy bien la rutina, pero la cosa está en cómo realizamos esa rutina. Si nuestros días son muy iguales y además los vivimos desde una idea de lo que tiene que ser mi día o de una idea de cómo realizamos las cosas sin prestar atención en las pequeñas cosas de nuestro día, el tiempo se acelerará muchísimo para nosotros, haciendo así que tengamos la sensación de haber vivido menos. De hecho esta cuarentena es un buen ejemplo. Realmente el tiempo se nos hizo eterno, pero ahora echamos la vista atrás y parece que los días no hayan existido. Uno de los problemas a los que se enfrenta nuestra generación es la sensación de que el tiempo se nos escapa, de que todo pasa muy rápido. Y esto va ligado a una forma muy sutil de energía que tenemos que es nuestro foco, nuestra atención. Nuestra atención viaja de un lugar a otro con o sin nuestro consentimiento. Y aquí es donde está la clave. Hoy en día hay millones de opciones, millones de estímulos que lo único que quieren es esta forma sutil de ti, que le prestes tu atención, que le prestes al final tu tiempo. Nuestro foco es súper limitado, nos va desgastando, pero es que aún hay más. Siempre que vivimos en el pasado, que estamos recordando o que vivimos en el futuro, imaginando y lucubrando, es que nuestra atención se ha ido al tiempo. Cuando nuestra atención está en el tiempo, no está en el momento presente. Por lo tanto, no descubre cosas nuevas, no ve la frescura del momento presente y tenemos sensación, pues eso, de que la vida se nos escapa. Si llegamos a controlar nuestra atención, podemos llegar a redirigir nuestra vida sin que nadie nos desestabilice y sobre todo, manteniéndonos firmes en el presente, que es donde realmente se almacenan los recuerdos. Es como una forma de vivir, vivir en el no sé, en el descubrir, en la curiosidad, en el misterio, al final un poco de la vida, del día a día. Y uno de los problemas más grandes que hay hoy en día en nuestra sociedad es que el tiempo que pasamos delante de las pantallas no se almacena. Aunque en la pantalla parece que estén sucediendo cosas y hay momentos o cosas muy impactantes o películas que nos chocan, que sí que se almacenan, la mayoría del tiempo que pasamos delante de una pantalla, si no imaginaros la apagada, es como si estuviésemos delante de una pared, nuestro cerebro no lo ve relevante. Y desconecta obvia información porque al final nuestra capacidad de recuerdo también es limitada. Por eso yo os voy a contar tres cosas que yo hago para vivir el máximo tiempo en el presente y mantener estados de flow y de así tener la sensación de haber vivido más si os preocupa tanto como a mí, si no, pues nada, darle a la rutina. Yo lo que hago es hacer siempre cosas nuevas, cosas diferentes. Aunque esté haciendo mi rutina, presta atención a lo nuevo que ocurre, a la frescura del momento. Esto es muy parecido a lo que hacían referencia a los taoístas, la acción sin acción. El cuerpo puede estar haciendo su rutina, pero va solo, no hace falta que pongas ahí la mente. Tu atención puede estar en el momento presente. Conocer a gente, intentar siempre llevarle como la contraria a mi mente. Sé que está muy trillado, pero salir de la zona de confort, hacer de la incomodidad algo cómodo y siempre intentar tener esa frescura en todos los ámbitos de nuestra vida. Descubrir sitios nuevos, visitar lugares donde nunca antes había estado, hacer cosas que nunca había hecho. O algo tan simple como dormir bien por las noches, que es cuando se almacenan los recuerdos y ocho horas y levantarnos pronto también nos va a dar la sensación de que el día es más largo. Por el contrario, la multitarea o hacer pensando en lo que va a venir o sin prestar atención en lo que estamos haciendo, va a hacer que tu percepción del tiempo sea corta. Está más que claro que la mente es caos. Y planificar nuestro día para que no se vaya en los estímulos externos, pues una simple lista para mantener el foco en el siguiente punto. O organizarte tu día. Por ejemplo, dedicar tantas horas a trabajar, tantas horas con los amigos, tantas horas para hacer deporte. Descarga todo de tu mente. Cualquier idea, cualquier planificación, dáselo todo mascado. Porque siempre que dejamos responsabilidad a la mente, vamos a estar en la mente. Y esto es así. Si tienes tres horas para escribir un guión, tardarás tres horas. Si tienes un día para escribir un guión, pues tardarás tú un día. Entonces, hacer estos compromisos con nosotros mismos es brutal. Se ha demostrado científicamente que el tiempo que pasamos al aire libre, con sol y haciendo actividad física, ayuda a la recogida de recuerdos y tenemos sensación de haber vivido más. Hoy en día todo va muy rápido. Hay muchas opciones. Y a mí otra cosa que me ha funcionado es decir que no. Decir que no a las cosas que me parecen irrelevantes o que no me apetecen. La vida es larga, pero si gastamos nuestro tiempo en querer encajar o querer agradar a todo el mundo, puede ser que nuestro paso por aquí se nos haga corto. Si no es un 100% sí, es un no. A mí me sirve mucho dejarme ratos libres para no hacer nada, para contemplar un atardecer, para, no sé, leer. Esto ayuda a la relajación del cuerpo y está demostrado científicamente que los estados de relajación, la activación del sistema parasimpático, hace que el tiempo se ralentice en nosotros. Cuando estamos en estados de lucha o huida, o que el sistema simpático se ha activado, estamos mucho más en el tiempo, estamos más en un sistema dual. Entonces hace que tengamos esa sensación de que la vida se nos escapa. Digamos que nuestra atención va loca intentando sobrevivir, intentando al final huir de nosotros mismos. Por el contrario, toda nuestra velocidad y todo nuestro hacer no nos va a dar ni un día más de vida. En cambio sí que nos puede hacer que tengamos una sensación de una vida corta y escasa. Voy a hacer muchos más vídeos de planificación, de productividad, de cómo hacer para tener tiempo, que al final todo el mundo tenemos el mismo tiempo, pero sí gestionar bien nuestras prioridades. Pero al final tenemos que entender que el tiempo a lo mejor es como decía Germán Gess, que la eternidad se encuentra en un mero instante suficiente para el que observa y escaso para el que huye. La vida a lo mejor solo sea eso, simplemente un lugar donde sentarnos a observar. Muchas gracias por estar al otro lado, muchas gracias por verme. Os podéis suscribir, darle a la campanita, lo que ya sabéis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.